Si tienes problemas de retención de líquidos y buscas perder esos kilitos de más, esta sopa diurética y baja en calorías te ayudará en tus objetivos. La base de esta sopa la forman la cebolla y el apio, dos ingredientes muy sanos, diuréticos y con pocas calorías. El apio está compuesto en un 95% de agua, por lo que su capacidad depurativa y diurética es indudable. Además mejorará tu metabolismo ayudándote a perder peso. Por su parte la cebolla estimula el riñón para eliminar toxinas y líquidos y acelera la motilidad intestinal ayudando a combatir el estreñimiento. Para preparar esta sopa diurética vas a necesitar los siguientes ingredientes. Un litro de agua, una planta de apio, una cebolla grande, un puerro, un ramito de hierbas frescas, sal y pimienta. Primero corta las verduras, el apio, la cebolla y el puerro en trozos pequeños. Pon a hervir el litro de agua y añade todas las verduras cortadas. Añade también el ramillete de hierbas frescas como por ejemplo perejil, tomillo, orégano u otras que prefieras. Ata todas las ramitas con un hilo antes de añadirlas al agua. Deja hervir de 20 minutos a media hora a fuego lento. No olvides agregar sal y pimienta al gusto. Para consumir esta sopa puedes colar la preparación y consumir el caldo y utilizar los vegetales para preparar otro plato. O también puedes pasar todo por la batidora y conseguirás así una sopa más contundente y saciante. En cualquier caso, su aporte calórico es realmente muy bajo. Puedes consumir esta sopa diurética de apio y cebolla a lo largo del día. Lo ideal es consumir un tazón en ayunas, aunque también puedes a cualquier otra hora del día. Por ejemplo, puedes incorporar un tazón de sopa antes de cada comida principal y así te ayudarás a saciarte antes. Con tres tazas diarias de esta sopa conseguirás que su potente efecto diurético te ayude a perder peso.